Las olas, mamí amigas, que cantaban de camín, hoy por siempre a ver los anjos, que las cantamos ya. Las olas, mamí amigas, que despierta, mi viento despierta, mi árabe ya amaneció, que a los pajaritos cantan, la saluda ya se me dio. Hoy en la escuela mañana, hoy en la escuela, saludaré. Y los todos los gustos y placer, los felicitarles. Y el día que naciste, nacieron todas las flores. La final de los piscos, cantaron los ruiseñores. Y el día que amaneciendo, ya la luz en los rios. Levántate de mañana, mirá que la amaneció. ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso para que se escuche! ¡Muy buenas noches para todos! ¡Buenas días! ¡Buenas días a mí y a todos nuestras! ¡El aplauso para la voz que llegue fuerte! ¡Eres un silencio, amigos! ¡Así que se más creando! ¡Viva el archi! ¡Vamos por eso, amigos! ¡Pues no puede empezar a hablar! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué Mobile? No, 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 sí, yo le agradezco, yo le agradezco, yo le agradezco por mi esposo, mis dos hijos, que ha sido lo mejor que me ha ido en mi vida, mis amigos, mis mejores amigos. Ah, ya, me ha ido, me ha ido. Me ha ido, me ha ido, me ha ido. Muchas gracias por haber compartido en estos momentos. Los quiero mucho, demasiado, demasiado. No me imaginaba en ese momento, no me imaginaba en esa sorpresa que me querían. Preparada para mí, pues con la que nos diga, que nos va a recibir, que nos va a recibir. Muchas gracias por habernos compartido en estos momentos. ¡Fuera, mi viejito! Muchas gracias por estar aquí, compartiendo en estos momentos. Los quiero mucho. Gracias. Gracias. ¿Qué más? El mar. Los respeto de aquí a mis hijos sin vermanos. Amén. Amén. ¡Gracias! Dios te bendiga, no seré puestos, no seré mi compadre y fiel de alabado. Si algo yo contigo, te doy, te caí, tu nubla y sangre se volvió a tu lugar a vos. Como si te abrazas, que tu vienes, me entende la excepción. Cuando nos celebraremos, te sustentaremos, que tu vienes, me compamos de más. Como si te abrazas, que tu vienes, me entende la excepción. Cuando nos celebraremos, te doy, te caí, tu nubla y fiel de alabado. Como si te abrazas, que tu vienes, me entende la excepción. Como si te abrazas, que tu vienes, me entende la excepción. Como si te abrazas, que tu vienes, me entende la excepción. Vamos a ver esta bonita canción Para poder recordar este día de esta noche En la que se está mandando el canal Y eso te dice el camino de la vida Y eso te dice el camino de la vida Y eso te dice el camino de la vida Y eso te dice el camino de la vida Y eso te dice el camino de la vida ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama el señor? José Miguel No te llagas, te rabias, aunque a veces sea verdad Pero de un cariño, de un cariño, de un cariño, de un ser siempre atrás Me puse a mi caer pies, la enamora del mar Para mirar tu figura, para pasar en la ventana Por su ser un cabrillo, para pasar en la ventana Por su poder, querido, que es un día en los caras ¡Gracias! 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 Feliz aniversario, son 50 años de vida. Es difícil creer que has vivido solo 50 años. Tienes el corazón de un niño y el alma de un sabio poeta. Eres una persona muy especial, quiero decirte hoy en día en tus cumpleaños que es un honor poder tenerte delante de todos nosotros. No te preocupes si tienes arrugas, solo son líneas de sonrisa, así que te deseo grandes cosas para ti, que encuentres la felicidad y paz en cada cosa que hagas. Feliz cumpleaños, feliz 50 años, eres una gran persona, muy sabio y gracias por hacernos sonreír hoy y siempre, siempre te recordaremos. Gracias, hombre. Gracias. ¡Bienes un abrazo! ¡Bravo! 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 Bueno, seguimos con estos clientes, queremos que bailen, si quieren bailar, es hoy dice... Sandra, la hija viven en la ventana... Le dographo y le dician... ...no tiempo le dices... ¡Venme feliz en el mundo! ¡Sin traje, calor, con tu mente! ¡Aquí podemos saber en tu frente! ¡Caluro y las piernas de la selva! ¡Venme, feliz! ¡Nunco de campan, de ricos, abrigados, amigos, y con ustedes! Oye! ¡Buenen sobre más dephicar, se te play la canción de las películas de ti! Pobre atrás de él sube y lumine, de la странa sin perder, sonrea. Oye, zipper, seınumbri ataba, se te alarguen los años de vida. Poner entonces, ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por mí, no sé por mí No sé por mí, me diría lo que quiero Estar siempre contigo, me diría lo que quiero Estar siempre contigo Que los abandantes te estará pegando Que los abandantes te estará pegando Balma, arriba, más alto, más fuerte, más fuerte Lleguen mis días de mi noche Si quiero dormir a la ciudad Y mis sueños recortan en todo el mundo ¡Ay! 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 ¡Sí! Fuente el aplauso para la mayoría chico de la primera clase Que hizo presencia en esa hermosa celebración y les hacemos entrega de este lindo recordatorio ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? ¿José Miguel? ¿Está a Bogotá? ¿Está a Bogotá? ¿Está a Bogotá? ¿Está en la orilla? Les hacemos entrega de este lindo recordatorio para que menores siempre se movieron tan en sociedad. Un aplauso fuerte para José Miguel. José Miguel le hacemos entrega. El aplauso maravilloso que se escuche. ¿Y los están solicitando? Bueno, bueno. Ya estaba hasta la regocha. La regocha. Yo quiero, yo quiero agradezco a los críticos y a los jóvenes que pueden ayudar a los críticos. Gracias. 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 Gracias.